Por las fuerzas de seguridad. Lo de ayer se vivió aquí un estado de excepción, o sea, no se puede dar patas a las puertas, entrar en los portales, sacar a la gente, a vecinos, o sea, esas actitudes crean más violencia de las que tratan de reclutir. Usted, Ángel, tiene 71 años, está jubilado y a mí personalmente me llama mucho la atención que usted esté aquí plantado día tras día desde la primera jornada. ¿Qué le mueve a venir aquí y a estar desde la mañana hasta la noche? Pues oye, mira, te podría dar muchas razones por las que me mueven, pero te voy a dar dos que aparentemente son contrapuestas. Rabia y esperanza. Mucha rabia creo que tenemos hoy con mucha gente en España. No se puede gobernar como lo están haciendo. No se puede tener a una juventud sin sueños, sin esperanza. Eso nos mueve. Yo tengo hijos, tengo nietos, quiero para ellos una sociedad. Quiero un barrio donde la gente se pueda decir buenos días sin asustarse. Quiero una nación con más humanidad. No podemos seguir así. Y la esperanza es ver a esos jóvenes que están aquí reunidos en la asamblea compartiendo sueños y compartiendo esperanza. No podemos que... nosotros los mayores estaremos detrás de ellos, pero ellos están ahí. Hemos abierto espacios de autoorganización para los jóvenes. Ellos son el futuro y los que tienen que pelearlo. Aquí nos tendrán a nosotros los mayores, pero no rompamos los sueños que empiezan a nacer en esta España. Llevamos muchos años de una política desastrosa y que se gobierna la ciudad en función de intereses empresariales. Y todos sabemos quién es aquí el que dirige esos intereses empresariales, que es el señor Antonio Miguel Méndez Pozo. Uno de los condenados en el caso de la construcción. Ya está bien. Ya está bien. Llevamos muchos años luchando porque esta ciudad... Mira, este barrio lo hemos diseñado los vecinos. Este barrio se hizo en función del polo de desarrollo. Todas estas casas que hay aquí tienen 50, 60, 70 años. Están mal hechas. No se puede cavar aquí y dejar que se empiecen a salir rajas, como ha habido en otros aparcamientos que ha pasado. Este diseño de esta ciudad lo hemos hecho nosotros, los vecinos, que no es esta la primera pelea que tenemos. Le quería preguntar, sorprende ver lo transversal que es este movimiento. ¿Hay niños? ¿Hay personas de mediana edad? ¿Hay jóvenes? ¿Hay señores como usted? Hay un barrio empujando. Hay un barrio empujando. Empezamos unos pocos, una asamblea mayoritaria. Ya fuimos pacíficamente, se han hecho varias manifestaciones, no ha habido nunca respuesta de nada. Se ha tenido que llegar a estados donde no quisiéramos que se llegase para que se escuche, por lo menos se escuche. Y queremos provocar respuestas.